Llevo más o menos unos 5 años en Youtube, ¿vale? Y en todo este tiempo, siempre que he jugado un juego Ya bien sea Call of Duty, GTA V o en este caso Fortnite, incluso al FIFA No sé por qué siempre me preocupaba más de grabar que de jugar Para que me entendáis, yo me meto por ejemplo a Fortnite Y según entro lo doy a grabar para ver si me sale una buena partida No juego concentrado del todo porque estoy más atento de que se esté grabando la partida En GTA V estoy más atento, por ejemplo, muchas veces cuando estoy investigando De que todo esté grabándose a jugar y disfrutar esa parte del juego, ¿no? El lado oculto Y es que esto es así, queramos o no a los youtubers siempre nos ocurre esto Siempre nos preocupamos más de grabar un juego que de pasarlo bien dentro del juego Y eso hace que muchas veces nos cansemos y acabemos hasta las pelotas Pues bien chicos, resulta que la otra noche yo estaba en Fortnite jugando tranquilamente, ¿vale? Y estaba grabando un poquito a ver si salían unas partiditas interesantes Para no sé para qué, si luego ni las iba a subir Pero bueno, como tengo ahí el canal secundario o tal Digo, si es muy buena la partida la subo al canal principal Y si es una partida buena, pues la subo al canal secundario Pues bien, resulta que yo que sé, me puse horas y horas a grabar Y no cerré la grabación Y justo me invitaron dos colegas, Davor Dutti y Estapanuma Los más antiguos ya los conoceréis Son personas que llevan a mi lado desde hace 5 años, ¿vale? Desde que yo abrí este canal Y desde mis primeros vídeos de Call of Duty Son mis amigos aquí en la Play, que ya les he conocido en persona muchas veces He estado con ellos de fiesta y de todo Y son personas increíbles Y bien, pues muchas veces nos juntamos a jugar ¿Qué pasó? Que me invitaron y tal Estuvimos jugando y no dejé de grabar O sea, no me di cuenta, sinceramente Me lo estaba pasando tan bien Que no dejé de grabar No me di cuenta hasta que cerré el juego Y dije, coño, si estaba grabando Con lo cual chicos, el vídeo de hoy os voy a enseñar Cómo me lo paso yo realmente cuando estoy jugando con amigos Cuando estoy jugando sin preocuparme de grabar Y sobre todo, cuando juego para pasármelo bien Por eso chicos, este vídeo se titula así Hacía años que no me sentía de esta manera Y es que no me sentía tan bien jugando un juego Desde hace mucho tiempo, simplemente porque me quité La preocupación de grabar Espero que os guste el vídeo chicos No me enrollo Y let's go Bueno, bueno El tío Bukake, de nuevo Bukake, hazme la polla Es como entrar a lo grande en una sala Está para que te voy a calentar el culo al final Tú no tienes voto, inglés Anda, anda, anda Anda, 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 cristiano Anda, anda, anda Mierda He caído en un... Joder, he caído en un árbol Me voy a matar Joder Yo no sé Hostia, me he caído Me he colado aquí de mala manera Yo no sé Por qué tu culo huele a mierda Yo sí sé Muy bien Y yo voy a 30 de vida De puta madre Joder, me he caído en un árbol, tío Oye, estapa Si tienes micro puedes hablar Hijo de mis putas El rumen es su body aquí Pues nada Otro la va Eh, detrás, detrás Me disparan, me disparan Me disparan Tío, no me dejan construir esta mierda Tío, 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 tío Que no me dejan construir, tío Que me estás disparando No me dejan construir Tío, te lo estoy diciendo ¿Me oyes hablar? Has caído de repente Corre, 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 corre Revivir, revivir Que viene, que viene el pavo ¿Cómo está? Allá abajo Ven, ven, damos Reviveme Que tal, que yo tengo un franco Un cojonito Ya está, ya está muerto Ya está muerto Está muerto, está muerto Hijo puta Eh, que me dan Que me están dando, tío Ya, tomad por culo Es que soy gilipollas los dos Gilipollas los dos Coño, lo estoy diciendo, tío Que me va a lagazos No está la mierda se cae este hombre ¿Cuál sí? Dios, que me acabo de dar ¡Ey, hijo de puta! Te lo estoy diciendo Y te van a dar en cuanto te asomes te matan ¿Pero dónde me dispararon, maricón? Allá abajo, está detrás de esa verja Ah, sí Pues a tomar por culo No, que es coña, que es coña, que es coña Ah, pues no, no es coña Sí, no Mira el de hijo de puta Qué francazo le voy a meter En cuanto se ve la chivita Saca Saca la cabeza, cabrón Uy Saca, saca Saca, hijo de puta No eres malo ni nada con el sniper, tío ¡Toma por culo! ¡Sala! ¡Ay, hijo de puta! La he cazado a un solo Ninguna de las dos, Julio ¿De dónde está el mamón? Yo lo entretengo Mientras está estapa ahí Está apagado a morir Y después vas a morir tú Voy a echarle Y ahora vas a morir tú Y nos va a cepillar a los tres ¿En serio se me dispara a un solo? ¿Hala? Hostia, que me disparan por detrás, tío Bye, bye Hijo de puta Es que me han disparado por detrás Nosotros A tomar por culo el Brexit Ya verás No, lo voy a apoyar Ven, ven, ven Como la apoyes tú ya sí que está muerto Una bala que le he dado a la cabeza a ese, tío A ver, le he ido al techo, primo Está adentro, está adentro, está adentro Va, tú, no tengo vales de oro, tonto Vale, déjame ese escudo, vamos Vale, vale Hombre, solo vengo a lutear y me voy Está ahí enfrente No tengo, no tengo Vida, eh, el arma Toma, 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 ven, 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 detrás Tío, ¿hay uno aquí o no? Estoy yendo a saltar algo Ah, no, joder, que se está a puta mijo Tengo aquí a uno, chicos Voy, 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 voy Vete para allá con el davo, que voy Estoy pensando en este Vamos, vaya El davo, ¿tú qué haces, tío? No has conciencia No, está la maíz Hijo de puta, me ha quitado el escudo, cabrón Tío, que asco de gente Le he dado, le he dado Vale, hay mini escudos Perfecto ¿Es el pavo que está viendo o sé vosotros? Este soy yo Está ahí enfrente, en la casa Lo veo, lo veo Ya, ya, le he visto Hostia, dispara, le hago algo, porque Cuidado de vuestra izquierda, eh, de otro Si, le veo, voy a intentar ir a por él Tira a la izquierda, Cristian Intento ir al de la izquierda Voy, vuelvo contigo, si, atrás Corre el lado, vente Ahora, aprovechad ahora, chavales Está aquí abajo, está aquí abajo Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahí está, joder, botoluz Ay, mi madre Ay, mi madre, vicio Hola, Scar 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 de oro Tengo una de cazador Necesito botiquino o algo, chicos Tomad esta, que os he dejado ahí una verde Yo tengo, yo tengo, toma, toma, toma Vale, espérate, lo cojo ahora Espérate que me pongan las prendas Si podéis cubrir, os lo agradezco, hijos de puta Si podéis cubrir, os lo agradezco, hijos de puta Vale, bien, 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 esta es la vaina De buena, no? Ajá Que grande, chavales, se han dejado algo por ahí, eh Creo que se han dejado algo por ahí, eh Yo también creo que se han dejado Es que se han dejado, eh A la flecha Bueno, ya tengo unos ojos más reventados, macho La coca La droga La de ahí atrás, chica No le da nada, tío No, no, la otra, la otra ¿De dónde yo vine? Esta, esta no la han tocado Esta de ahí Aquí se dejaron cofres Y esto va para las duales, yo, de ti Que no está tocado, dice Y está todo reventada la casa Ya Ahora me acabo de dar cuenta ¿Hais looteado todo por ahí? Eh, si queréis nos vamos para... Para aquí O para ahí ¿Dónde? No sé No sé Esperar al punto y nos vamos Mira que bien me ha venido esto que has hecho Mira que para acá, coño Voy a pillar los ojos frescos que hay aquí Ven para acá, Davo ¿Qué no va? Ya me... Me está haciendo alguna muñada esa Davo, pero esperate, esperate a este que está... Tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Jajaja! ¡Correr tú! ¡Que nos tengo todos encima! ¡Que estoy yendo! ¡Jajaja! 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 Corre, ven ya, ven ya, ya puede salir, que se han ido, se han ido huyendo Corre, vente, eh Voy, coño, espérate Me he inventado la puta casa Tú, que no les veo Cierra, eh ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí, chaval! ¡Lo tengo aquí! Ya, ya, ya Ya voy, coño Estoy aquí detrás, en la casa está de aquí Ha caído, eh ¿Qué era? ¿Uno? La polla, son tres ¡Tío! ¿En serio, tío? Sí, en serio, el puto... Corre, revime Corre, revime Que viene Que viene por aquí atrás, que viene, que viene Que viene, que viene Va, estafa, dales tú, dales tú, mientras Fuck, 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 fuck ¡No, coño, que se estafa! ¡Tengo abajo, tengo abajo! ¿Veis, Cristian? Estoy, estoy ¡Arriba! ¡Ay, hijo de puta! Claro, cosíle ¡¡Ay! ¡Imposible, la imposibilidad! ¿Pero qué? ¡La cabeza, la cabeza! ¡Mira, ven, 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 ven! Monto un momento conmigo, Davor ¡Corre, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Necesito que sea Davor Porque quiero que veas esto, estafa Mira por donde se me voy a tirar con él Espérate, espérate, no, no, no ¿Aló? No, 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 espérate No, 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 coño, que hay que construirlo hacia arriba Súbetelo para acá Espérate Eh, eh, eh ¡No, cabrón! ¡Ahhh! ¡No! Tienes como de quiénes, ¿no? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gente, gente, 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 gente! ¡Hostia! Están aquí Renívalo, renívalo tú Hay un arbusto Renívalo, Cristian, corre Es que él está para que es mongolo, tío Mira, me están disparando Están aquí en los 110 y hay un arbusto aquí en la ciudad Puto... Puto Davo, que hostia se ha dado Toma, Davo Lo cuentas Eh, 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 eh Os van, os van, os van, os vamos, os van, os van Os van un equipo, os van un equipo, os van un equipo de frente Это No, 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 no Se me han colado Vale muerto, muerto, muerto ¿Todos están muertos? No lo sé, voy a revivir al Davor O viene otro tipo por ahí, eh Tenéis uno encima, tenéis uno encima Encima, encima, encima vosotros Sí, que espérate, lo estoy reviviendo a este Lo llevo jodido Joder, me está disparando ahora Con francazo Hostia Este puto juego es una puta mierda Tío, de juego Aguanta, aguanta, aguanta Espérate, Davor Espérate, vale, tío, me abre ahí Me lo maté, tío No debía haber hecho eso, tío ¡Ay, mierda! Mira que tonto Cuarto, davo, muerto ¡Ay, que de puta, mía, ahí, cobrón! ¡Ahí va! Casi Vente donde es la banda que este no lo matan ¡Eh, hijo de puta! Le da un enfarto Me la he cargado ¡Eh! ¡Me cago en sus muertes, tío! Estamos llegando a Davor Sí, a buenas horas No, yo no estoy llegando Vamos para allá, vamos para allá No, no, no Si, no, no ¡Ah, ahora que ya estoy jugando! ¡Ah, ahora que ya estoy jugando! ¡Oh, oh! ¡Ahí va! ¡Ay! Se va a hacer un hijo de puta, se es segura de arreglar ¡Ahí va a ir! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo muerto! ¡Lo parió! ¡Baja! ¡Baja, el otro! ¡Ahí es! El Chapo, madre mía Y ese Daborsuker Daborsuker es el presidente de la Federación Croata, cuidado, el equipo campeón No, yo digo Daborsuker por Dabors chupador Daborsuker 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 Hay gente aquí en la casa Hace que no se de ese ¿Qué hablas? Es verdad, es que hay gente Y el Dabors muere en 3, 2, 1 y ya era El Dabors se la acaba de hacer Qué guarro Hombre, es que el corazón resista resuja Veo uno, veo uno, veo uno, NNE Está un toque, está un toque, está en raid ¿Dónde está? Está un toque chaval, está ahí en el estable En el estable En el estable ¿Qué estable? En el este coño, en la otra grande ¿Qué habla? El granero ¿En el estable? No No, es el estable Ah, vale, sí, le acabo de ver Está arriba En el 75, tío, acá está el grande de 75 No No Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo que pillar un arma, tío Tengo una, Julio Estos tíos están corriendo ¡Una polla! Que me ha dado de dos balas con la SCAR Tomás por culo, muerto Tío, ¿de dos balas, chico? ¡No! ¿Cómo está Alec? ¡Ah, Dios! ¿Qué había? ¿Otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, vale! ¡Abajo, coño! Madre mía, mira cómo que va Nos disparan Lo debo ¿De dónde? No tengo ni idea de dónde Vale Creo que lo he visto Buena colocación Buena colocación El etapa Va a morir Está en el pan de ese, tío De... Se puede meter Hola Yo me iría para allá, eh Rápido, ahora, eh Vámonos, 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 vámonos Que vengan Les esperamos aquí Que tienen... No, no, no Es que como... Los esperemos nos van a follar Porque van a... Van a pillar una roca de esas Y van a volar La voz La voz Que vengan y que se les quite el tiempo Eso Traбjonás de lo de estapa con Numancia Joder, mirad Mara, mirad que chill Se ha hecho el pavo ese, tu Se ha hecho un equipo entero Abajo, maquina Todavía cae y le hay un cabrón No, ha caído.. Por aquí ¿De dónde, tío? Madre mía. De todos los lados, chaval. Se han puesto de acuerdo estos para mí. ¡Hala, venga! Es que, tío, ¿por qué me vienen todos, tío? Literalmente. O sea, han disparado los de que están en Tomatetown y los sobrapodas, esto, que serán del mismo timo o algo, porque no entiendo si no. Adiós, Paquito. Es que te están disparando los otros también, ¿sabes? Tío, su madre, ya. Esto es la polla. Este juego es la polla.